Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy volvemos con Crusaders Kings 3. Cuando nadie confiaba ya en que esta serie terminara, cuando nadie daba un duro por la palabra de Escocés, cuando todo el mundo daba por perdida de manera abrupta esta gran serie, entonces Escocés se levantó y gritó a los vientos, ¡Viva, hijo puta peligroso! Mira, mira que no confías, mira que no confías nada, mira que viene Escocés con un palo que te va a dar en la rabadilla, mira que viene con un palo largo, por si acaso salpica tu sangre, mira que viene Escocés a darte por el culo por no confiar en él, ¿qué creíais todos? ¿Qué creíais todos? ¿Que no iba a volver? Gente, ¿que ha estado mal o no? Lo siguiente, he tenido dos cachos de anginas como pelotas de golf, como balones blancos gordos y duros, así en mi garganta, ha estado malísimo, gente, he tenido que aplazar no solo esta, sino todas las demás series, todos los vídeos se quedaron en stand-by y dijeron, no, pues han habido dos vídeos en la última semana, sí, uno era Dragon's Dogma 2, que ya tenía grabado y que tenía un hype de la hostia, y que salí y tenía que enseñároslo, y el otro era un compromiso comercial, o sea, yo tenía un contrato firmado con los de Terrate World por esa promoción, y tenía que hacerlo, ¿vale? Pero estaba malísimo, después se ha puesto mal a mi chica, hemos tenido que cuidar a los niños como hemos podido, y bueno, pues ha pasado una semana, no desde el último vídeo de este, pero desde la última vez que de verdad me siento a grabar, y bueno, pues ahora sí que sí, gente, volvemos, esta serie no va a terminar, no sé si debería hacer un vídeo contando con qué series vamos a continuar y cuáles se van a terminar, os hago un breve resumen aquí, por si sois de los que las seguís todas, esta y Mountain Blade 2 Banner, de momento siguen seguro, Milenia, de momento también, vamos a seguir sacando episodios, a partir de mañana nos quitan embargo y podemos enseñar ya todas las eras, así es que guay. Por desgracia, y esto me jode a mí más que a vosotros, creedmelo, porque es el juego al que más viciado estoy a día de hoy, City of Gangsters, me apetecía muchísimo echar una partida entera, pero ha perdido mucho interés y yo no puedo seguir subiendo todas las estas si no me las ven, ¿vale? Pero no os preocupéis porque Crusader Kings 3 continúa, desde luego no va a haber un vídeo diario, nunca lo ha habido, pero sí que uno cada dos días o cada tres días como mucho lo va a haber, salvo que obviamente me ponga enfermo de nuevo, ¿vale? Que no va a ser el caso. Tened en cuenta que también hoy veréis un vídeo nuevo de un nuevo juego que os va a molar, Son of Valhalla, tenemos más jueguitos que van a ir saliendo que os van a gustar, os van a ir enseñando como siempre y continuamos con nuestras series y pensando que justo dentro de un mes, el 26 de abril, vamos a tener Manor Lords en el canal, no digo más. Ahora vamos a continuar con las historias maravillosas de Joputa Peligroso. Acabamos de conquistar Leria, acabamos de retirar los ejércitos, vamos a ver qué podemos hacer. Desde luego ya tenemos un condado de más de los que deberíamos, ¿vale? Recordad que nosotros somos un duque, de hecho el duque más poderoso del Reino de Castilla, nuestro rey es un hijo de la grandísima puta, al que antes o después, si no a él o a sus hijos, se la tendremos que clavar todo, aunque ya sean familias mías y todos no van a ser familias mías, estamos todos mezclados, somos todos borbones. Pero bueno, ahora volviendo al momento exacto, vamos a seguir nuestra expansión ya tanto dentro de Castilla como fuera, como Aragón, ahora mismo íbamos a sacar derechos sobre Saragusta, me interesa mucho conquistar Saragusta, luego, además es así que me la iba a quedar, ¿vale? Ya habíamos como una línea de condados que me pertenecen. Por eso estoy pensando en que darme Lérida y a lo mejor dar Perpiñán. Perpiñán, si no me equivoco, ¿vale? Teníamos pasta por tour. Mira, fíjate, salones de gremios, 0,3 al mes y puesto, joder, es que es todo dinero, macho. Y aquí que tenéis construido, mira, aquí no tenéis nada, pero es más dinero. Hostia, es que Perpiñán da mucha pasta, tío. Perpiñán da un montón de pasta. Y Lérida, es que Lérida no está mal, esta es condado de Lérida, aquí no hay nada construido. Ciudad de Prades, bueno, y aquí que tenemos puesto. Un poco dinero, tal. Es un poco ñorder, pero bueno, pues que por culo nos quedamos con Perpiñán, ¿vale? Lérida será vasallo nuestro y ya está, así lo vamos a hacer. Vale, ¿a quién se lo daremos? Ahora lo veremos. Vamos a mirar por ahora cómo está el señor y yo supongo que todo al 100%. Fijaos, fijaos que el control es súper importante, bueno, yo creo que ya lo sabéis, pero por si acaso el control, si está al 100%, es que te van a dar el máximo de dinero y de soldados, siempre y cuando le caigas bien, ¿vale? Pero cuanto más control, más te va a producir tanto de levas como de inerinchis, ¿vale? El control, si te lo conquistan, pues baja a cero y así, ¿no? Y lo que acabamos de conquistar estará al 0%, que es Lérida, pero nos importa, si lo vamos a dar a alguien. Por cierto, podemos subir la autoridad, la corona. Vamos a sacar peor a todo el mundo, pues un 10% más de levas, un 10% más de dinero. Opinión de vasallo bastante más bajo, ¿eh? Opinión de minoritarios, menores. Programarle, la programa. Venga, toma por culo. Vale, eso por un lado. Vale, un principio. Aquí estamos intentando sacar, yo creo que vamos a pasar ya al sacar secretos del rey, me da igual. Puedes exigir pago de tu conocida. Sí, dame. Mineros. Guay. Declarar guerras, lo sé. Y luego, a ver, Tarragona, que es esta parte de aquí, la quiero conquistar ya, pero pertenece al reino de Valencia. ¿Cómo está esta gente, tío? Estaban fuertes. ¡Qué bien! Ahora es una mierdosilla. No tiene aliados ni nada. Momento perfecto para conquistar Tarragona. Seguramente yo tenga hasta derechos por Iure, ¿no? Tomar Ducado de Barcelona, de Iure. Marja Vicatura de Tarragona. Reclamación ibérica contra Valencia. Choco no entiendas. Titular reina frío de Valencia, príncipe de Valencia. No, no quiero el Ducado. Querría el condado. Querría el condado. Vale, pero no lo vamos a hacer. Ahora es el momento perfecto para atacarla. Espérate. Ahora vamos a buscar primero a quién darle esto, porque... A ver, creo que los penalizadores de tener más condados de los que puedes albergar son, una, te van a dar menos dinero todo el mundo. O sea, como que baja el control o algo así, no estoy muy seguro. Y luego que le quedas peor a tus vasallos. Con lo cual, pues, menos dinero que te darán, menos levas que te dan y encima el riesgo de las rebeliones. Así que tenemos que dárselo a alguien. Y esto, como ha vuelto a cambiar, pues no me acuerdo cómo encontrarlo. Yo quiero buscar de mi cultura, etcétera. Por cierto, estilo de vida de dominio. Reconocido gobernante. Vale, estamos en legitimidad. Estamos muy abajo. Casa González. Muy bien. A ver, abrir legados. Estoy viéndolo todo, ¿eh? Vale, porque como todo esto cambió... Vale, teníamos estos dos. Eso sí me acordaba. Pi, 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 pi. Vale. Ahora vengo. Bueno, vale. Estaba mirando el tema de la cultura, por cierto. Está súper mal. Porque nosotros tenemos la Asturleonesa, que ni siquiera la tenemos en nuestro territorio. Así que es muy mal por nosotros. Estamos muy mal mezclados. Pero cuando empecemos a conquistar todo esto, pues bien, pero nuestra cultura es un mojón. Que te cagas. O sea, no... Fíjate mi territorio donde está. Pues es que no lo sé. Ya convertirme... No me voy a convertir. Lo que pasa es que poco a poco intentaremos ir poniendo... Como sé, ir quitando la cultura vasca, ir intentando unificarla toda. O convertirnos a la castellana. Una de dos. Ya veremos. Vale. De momento vamos a buscar... Supongo que en menú de juego. Aquí más. Encontrar personajes. A ver cómo se hacía esto que no me acuerdo bien. Señor principal. Alcance diplomático. Todos. Gobernante. No gobernante. No gobernante. Vale. Postura, vasalla. Da igual. Adultos y género. Bueno, vale. Más hombre. Estado civil. Me da igual. Anzuelos. A ver. Religión. Católico. Cultura. Herencia ibérica. O asturleoneses. Venga, herencia ibérica. Y dinastía... Bueno, González no va a haberlas. Es que todas, ¿vale? Ya querríamos a uno, obviamente, siempre. Administración. Gómez García. Hola, Gómez. Mira, es que... Primero es un don nadie, ¿no? Bueno, mira, te voy a dar... Eh... Coño, ¿no me deja darle títulos? ¿Por qué no puedo darle títulos? Hostia, ¿esto lo han cambiado o qué, tío? Enviar a cortes no aceptará. ¿What? ¿What? ¿Cómo era esto entonces, tío? Pues, tío, francamente, no sé qué es lo que hace la diferencia que uno sí me deje y el otro no. Porque este es, eh... Administrador del Conde Gutiérrez. Sin embargo, este tío es el jefe de la caravana de la Condesa María, pero a este sí me deja, ¿sabes? Conceder títulos. No me preguntes por qué, por qué, tío, pero... Vale, como sea, va a ser a este. Queremos dar Lérida. Lérida, ¿ok? Ahora tengo los dos ducados. A nadie nos va a pasar... Ah, no, 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 solo tengo el ducado de Barcelona. No puede ser. Da igual, da igual. Dale, dale Lérida. Conceder títulos. Venga, perfecto. Ya tengo otro vasallo, el de Lérida. Y yo déjame verme bien, un momento. Sí, sí, tengo... Y el de Navarra. Vale, es que si no me hago rey lo vamos a tener jodido, eh. Jodido, jodido, jodido. Si no, haremos el rey de Aragón y ya veremos cómo... Vale, vamos a hacernos Tarragona, pero ya. Yo creo que es el momento perfecto, perfecto, perfecto para hacerlo. Esto lo vamos a mover aquí. Vale, y vamos a declarar la guerra a la reina de Valencia. Es el momento ahora que es débil. Declarar la guerra de Iude a Judicato de Tarragona. Ganas condado disputado, eh. Vale. Reclarar contra la reina Filumena. Filumena, ¿qué pasa, maja? Reclutamos todo. O sea, que esto va a ser una guerra jodidilla, eh. Vamos a llamar... Bueno, jodidilla que va a ser larga. Puedes llamar a todos tus aliados a la guerra. El duque de Toscana y el infante quien de Castilla. El infante es un ñorder, mientras que el duque este es un crack. Vamos a la guerra. Vale, y el infante... Ah, mira, el infante es... Bueno, mi sobrino político, se podría decir. No, porque esta es... Claro, esta es mi hermana, ¿no? Claro, claro. Y estos te tuvieron un hijo, pero... O sea, que ha embarazado otra vez o lo van a tener complicado, eh. Va a tener... Bueno, ¿y esta cuántos años tiene? 25, todavía puede ser. Se llama a la guerra. Vale, y... Ahora está bien. Hay que ir a la capital, es lo suyo. Lo pasa que va a venir a dar por culo antes. Venga. Dice, por supuesto que me uniré a vos en esta guerra. Nuestros enemigos aprenderán a temer, a que me vais a comer los huevos. Venga, todos vienen a tope. Te vuelvo a mi castillo tras un largo y solitario paseo. Un año más. Un año más viejo. Nací este día hace 26 años. Cuando mayor... ¿Cuánto mayor me hago? Cuando mayor me hago, más celebro... No, pero eso no sería cuándo, sino cuánto, ¿no? Da igual. Más celebro las relaciones que he cultivado a lo largo de los años. Por eso, me entristense no haber sabido nada hoy de mi esposa Mencía, ni de ninguno de mis amigos. Me dirijo a mis aposentos con la soledad, dificultando mi caminar perezoso cuando oigo un estrépito y susurros silenciosos desde el pasillo. ¿Podrían ser estas horas? ¡Sorprise, motherfucker! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué sorpresa! Todos mis amigos cercanos y queridos se han reunido para desearme lo mejor al comenzar este próximo año de vida. Incluso hay una mesa entera repleta de higos escarchados. Mi postre favorito. Y yo pensando que todos me habían olvidado, no puedo creer que Mencía se haya tomado la molestia de organizar esto en secreto. No tenía ni idea de que estuviera tan buenorra ahí planeando este detalle. Digo, mi amiga Emilia, la hija del Yeti, ¿no? Se acerca a mí luchando por llevar tres paquetes bellamente envueltos siempre con sus bromas. Dice, tengo tres regalos para que elijas. Uno será vuestro, pero ¿cuál? Me quedará el más grande. El tamaño mediano está perfecto. Lo bueno viene en paquetes pequeños. Venga, lo bueno viene en paquetes pequeños. Te cometen el propietario de brocha sencilla. ¡Adelante, polo! Esto sí que es importante. Pues esta es conquista importante, ¿eh? Ya tenemos derechos sobre Saragusta. Mientras cumplía con los deberes, como mi jefe de espías Berenguer ha descubierto un secreto que ocultaba el conde Gutiérrez Monterrey. He tomado mi conocido confía a Fonsu. Vale. Un momento, lo que pasa es que me va a causar estrés. Un momento, coño, le estoy dando aquí a pausar. Hostia. Eh, tú. Es que si le chantajeamos, convertimos en anzul y podemos cobrar. Lo que pasa es que me va a subir el estrés una puta barbaridad. Desviación. Si no acepta, no se puede quedar expuesto. ¿Ves? Claro, 44 de estrés, chaval. No tengo que pensar, tío. Cacería de conde Fruela. Paso ahora mismo de meterme en esto. Este se ha venido aquí. Ha decidido venirse él aquí. Este... Vamos nosotros a perseguir a su ejército y si no vamos a la capital. ¿Qué pasa? Que estás en dos guerras tú y ya me jodería, ¿no? Uf, qué mal. Vale. Y, eh... Vale, vamos a dejarlo así. Déjame ver, eso sí, esto que me dan. Me ha dado el broche de... ¿Qué? ¿Qué hace esto? Opinión de cónyuge más 15, fuerza conjura de seducir más 20. Pues no me interesa. Broche sencilla. Sigo 005 y fertilidad 15%. No me interesa tampoco mucho. Ya tengo una hija, ¿eh? Como mucho un hijo varón y riao. Déjate, déjate, que luego hacen conejas. Vale, eh... Meto un poquito más de velocidad. Y salí huyendo como se veía venir. A ver, les pillamos, ¿vale? Vamos a arrasarles rápido. Y ahora yo vamos a... Llegaría a la capital. Por cierto, por aquí vamos a perder soldados, dice. Tú... Si es en Burgos, sí. A ver si me sacas algo útil, macho. Vale, le hemos sacado en derecho sobre Saragusta. Ahora lo suyo sería a lo mejor... Alto de Aragón. Alto de Aragón es un poco mojón, ¿no? No lo sé, tío. Calatayud. Huesca. Sobrarbe. Vamos a ponerles en alto de Aragón. ¿Dónde estás, carajo? Aquí. Vamos a ir sacando derechos todos los que puedan. Hay más. A ver qué pasa aquí ahora. Espionaje sodomía intestinal. Mientras cumplía con sus deberes como el jefe de espías, Berenguer ha descubierto un secreto ocultado del conde Alfonso de Lisboa. Él ha estado disfrutando de la compañía íntima de otros hombres. Qué imprudencia pensar que semejante pecado contra Dios pasaría inadvertido. Es que este me puede dar una pasta importante, ¿eh? Santaje. Amante, no. Sodomita. No. Es que no me va a salir por 50 pavos de mierda que me van a dar por el anzuelo. Es que no me interesa nada, tío. No me interesa nada. Vamos a perder aquí gente, ¿vale? Ah, estos ya mueren aquí. Estos han... Hostia, me han... Hostia, ha llamado aliados. ¿Tú de qué tienes aliados ahora? ¿Qué por qué de dónde? ¿Son mercenarios? ¿Estos quiénes son? ¿Ejercitos de Tabasa al Cala... Quédate, no es que no es a un... ¿Guerra? ¿Guerra contra la tiranía? El rey... Ramiro. ¿Quién es Ramiro? El rey payo Reino de Aragón. ¿Por qué estoy yo en esa guerra? Porque... Ah, porque Castilla se ha liado. Hostia, pues es una guerra importante. Aquí me han jodido fuerte, ¿eh? Uf. Yo necesito conquistar esto ya. Vale. Nos hemos hecho con lo nuestro. Ahora vamos a defendernos de este hijoputa. Mientras bajo las escaleras y atravieso el patio dando un paseo, llego a uno de los pasillos desde donde los sirvientes suelen vigilar a los niños. Pero no es un sirviente lo que encuentro. La voz de Ordoño me llega alta y clara. Me oculta entre los pilares de piedra. Y en realidad, ¿qué ha hecho el duque hijoputa peligroso? ¿Estuvo alguno de nosotros allí para ver esa supuesta leyenda que ahora él nos hace contar con tanto orgullo? Eh... Vos, sí, vos. 73% de que ganas leyenda asentada. Una difusión del 2%. O me perder estrés. Leyenda sospechosa. La difusión de leyenda menos 5%. No, vamos a por la leyenda a tope, pero... Leyenda asentada durante 5 años. Guay. Un momentito. Lo primero es lo primero. Déjame... Ponemos exigencias. ¿Qué es esto? Por supuesto, imponemos exigencias. De acuerdo, he ganado prestigio un montón. Eh... O sea, legitimidad. Mento tu nivel de legitimidad a 3 de 5. Muy bien. ¿Aquí qué pasa? Vamos por partes. Desafío un juego de mesa. ¿Qué dices? Para espionaje es sodomía. Lamentamos haberte entregado esto desde el Gutiérrez. Baja. Baja. Dones disponibles. Torsionados súditos. Es mi dominio. Es un mensual estando en guerra, pero... Otro pas temible. Sombre de damas por temor y... Ingresos muy suave por nivel de estrés. Y puede ser la decisión de vender los títulos. Y avaricioso. Pues rasgo avaricioso que te da más 2 y más 15% de puesto de posesión. No. Mejor este. Pues se acaba. Vamos a tener bastantes guerras. Desbloqueamos. Vale, guay. A ver, por partes. Es que sí. El dominio más tocho. Ya voy. No me dais tiempo. Valencia acaba de ser reducida a mucho. Yo debería de subir y... Bueno, pues esperar a que no conquiste ninguno de los míos, francamente. Súbete para acá. Súbete para acá. Cuando estés ahí deshacemos los ejércitos. Y aquí en pelotas le voy a dar yo ahora a Tarragona. Vamos a ver Tarragona todo esto. Huerto este da dinerinchis buenos, ¿eh? Da dinerinchis buenos, tío. Ah, que también tenemos mucha mierda por aquí de Navarra y no sé qué, ¿sabes? Que a lo mejor nos podemos quedar con todo. Porque todo este... Está muy potente, ¿sabes? Nos quedamos con... Irnos yendo de Navarra y toda esta mierda. De hecho... Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh... Escondada de Soria. Es que fuimos Soria, no me la agarras con la mano, pero... 1,4, 3,2 en Pamplona. Creo que Soria va a tomar por culo, tío. Najera... Hombre, va antes Najera, ¿no? Soria. Va a ir Soria, espérate. Soria, ¿por qué me está dando en un momento? Sí, va a ir Soria, va a ir Soria. Va a ir Soria. Tenemos un poquito más de soldados en este, pero vamos. Va a ir Soria. Soria a tomar por culin. Vamos a ver aquí otra vez, encontrar personaje. Pues sin saber por qué no me deja ver. El libidinoso. Enrique el libidinoso. Eh... No me deja darle. A ver. Chantaje. Es una manta, una vencida del niño... Cualquiera de los dos. Chantaje. A ver si me dice que es. Un momento. Vamos, cabrón. Ya se ha presentado orgullo equivocado. Miedo mayor de presencia. Enrique afirma que no tengo ningún poder solver. Pues me cago en tu puta madre. Odio admitirlo, pero no voy a revelar este secreto. Venga, no lo voy a... Vale, pero me queda otro motivo más. A ver si ahora me va a subir otra vez el puto... Este es muy bueno para que me diga que no, ¿eh? Estoy probando cosas. Oye, me dices que no otra vez. Vete a tomar por culo. Bueno, pues ahora ya puede haber un resultado. ¡Hala! Que te follen. Ya se han enterado. Pues no me gusta esto. Nada. Pero ni un poquito. Contra el personaje. Enrique, hijo puta. Con este no me deja. Ladrón de Vizcaya. Rodrigo. A ver tú. ¿Me deja darte a ti? Sí, ¿no? Pues ahora te vamos a dar... Soria. Ya no somos sorianos. Me la agarras con la mano. Toma. Toma. Vale. Tu anzuela condesa cristiana ha expirado. No me jodas. A ver, la ha cobrado. Vale. ¿Dónde se veía lo de los anzuelos? Creo que se veía por aquí, ¿no? En intrigas. ¿Cómo era esto? Los anzuelos y secretos. ¿Ves? Pero es que todos estos chantajes... Me iba a subir el estrés una puta barbaridad. Teóricamente, ¿sabes? Pues no me ha subido nada. A ver. Amante. Te voy a chantajear. Desviación. A ver qué va diciendo. Ataque nervios, ¿ves? Porque me ha subido por chantajear a la peña. A veces me siento como si el mundo recayera sobre mis hombros. Bla, 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 bla. Pues que me suba todavía más el estrés porque paso de coger malos... Malas cositas, ¿vale? Y no lo voy a hacer más, tío. Porque es que luego al final... Este tío es el conde de aquí, de Monterrey. Y a ver qué te pasa si yo te pido dinero. Enviar. Asesinato. Exigir pago. 50. Es que no merece la pena por 50 de oro. Todo es estrés. Por mi personaje es así, ¿eh? Vale. Nada, no pasa nada. Vamos a dejar que suban aquí mis soldados. Los deshacemos. Y vamos a empezar a construir cosas guays. Ha habido altercados entre el gobierno católico y la población muyahidín en el condado de Tarragona. Aprovecharemos la oportunidad, sugiere mi Carlos, para reclutar matones a sueldo entre los alborotadores católicos. Y tampoco es tan malo que sigan adiestrándose en un condado natal. De hecho, podremos fomentarlo. Dejo arder Tarragona para alistar a los fanáticos violentos. Pues... Extendamos algo de odio con discreción. Extendamos algo de odio con discreción, ¿no? Más temor. Me puede salir mal. Pero mal, mal. Sembra odios. Hostias, muchas posibilidades. Ganas, evangelio de la tolerancia durante 10 años. Puyión de fe diferente más 20. Puyión popular. Venga, vamos a intentarlo. Va a salir mal porque... Algo de odio. Vale, ha salido mal. Dice... Cumplía con tus deberes. Como mi jefe de espías Berenguer ha descubierto un secreto de la ocultada. Al alcalde Simón de... Buah, muy bien. Vomita. Estamos aquí. Estamos que... Disolver. No se pueden disolver. No se puede disolver mientras hay cercanos ejércitos hostiles. No sé. Espérate que ya vas a ver tu ejército hostil. Por los pelos, eh. Pues ya que estoy aquí voy a ayudar un poquito a mi rey. Que diréis, ¿pero por qué? No me deja. Termina con jurado personal, me deja influir Bernard de Petra. Muy bien. A ver si ya puedo disolver mi ejército. En Saragusta se está aliando parda. Yo tengo derecho sobre Saragusta, pero... Vea. A ahorrar dinero en chis. Y ahora, pues no sé si traerme la capital a Barcelona, tío. Voy a aquí a hacer un montonazo de cosas, ¿sabes por qué? Empezar a hacer aquí cosas potentorras. Podría ser una muy buena idea, tío. Una muy, pero que muy buena idea. ¿De aquí qué va a pasar? Bueno, a la guerra vamos a ganar nosotros y después va a conquistar yo Saragusta. Así es que... Y tú estabas haciendo esto aquí. En Alto de Aragón. Mira el estrés que llevo. Bueno, podríamos hacer una cacería o algo de eso para quitarme todo el estrés. O esperar a que salga algún evento. Barcelona, es que tú fíjate la cantidad de movidas. Voy a hacerme otro castillo, ¿no? Es otro castillo con 400 pavos, venga. Luego aquí dentro puede hacerme... A ver. Universidad. Mil pavazos. Da muchísimo desarrollo. Aprendiendo nivel de fama más uno. Ciencia mensual, estilo de vida. Esta va a ser mi capitán. Yo creo que nos vamos a quedar con Barcelona, sin duda. Son mil pavazos. Y aquí no te va a dar para nada de esto. Así es que a lo mejor... Podemos mejorar esto. 0,3 pasa a... ¿Cuánto pasa? A 0,5. Esto es solo barragones para mi demás. Pero si vamos a mejorar esto o ahorramos. Vamos a ahorrar. No sé. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar, ¿vale? Vamos a ahorrar pasta. Vamos a ahorrar pasta. Dice saludos desde Duque Joputa Peligroso de Navarra. Pese a nuestros intentos, mis agentes no han hallado ningún secreto del corte del rey Guillén. Vale. Quítate de ahí y vamos a ponerte de momento, no sé, ningún lugar, básicamente. Vamos a dejar donde estás. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No hay un momento en silencio. Mi hija heredera perraca... Por cierto, a esta la estoy educando yo. Porque debería. O, eh... ¿Quién es su tutor? Con su tutor que soy yo. Decía yo. ¿Qué por qué? ¿Cómo no? Siempre tiene mil preguntas. Hago todo lo que puedo para alertar su curiosidad. Pero a veces me supera el torrente constante y le hace preguntas. Cuando un papá y una mamá se quieren mucho... Pues... Empujas con la polla a todas las señas, ¿qué? Adelante. Sácamelo. Perfecto. Y ahora me vas a sacar otro... Salto de Aragón. Pues ahora me vas a sacar Huesca. Vale. A ver si en algún momento puedo como que... Hacerlos todos. Creo que no. Porque se hacía... ¿Desde dónde? Es verdad. ¿Desde dónde se saca...? ¿Desde dónde se sacaba cadenas de lealtad? Aprender idioma... No me acuerdo. Creo que no se podía desde aquí. Ni idea. No era desde aquí. No era desde este. Igual eran intrigas o en diplomacia. No me acuerdo. Igual. El poder pedir del tirón no era una investigación. No me acuerdo, tío. Un trago legendario. ¿Qué pasa? Bernard sigue anotando cada vez más historias de la gran hazaña por González. Hasta que de repente hace una pausa con una sonrisa socarrona en los labios. Veréis. He oído una historia bastante interesante. Comienza lentamente. Sobre cierta competición de beber contra un ogro, nada menos. ¿Cómo de bien tuvo que hacerlo nuestro héroe para tumbar bebiendo a tal criatura? Quizás una demostración me ayudaría a valorar semejante hazaña. No sé de dónde ha salido semejante cuento, pero empiezo a sentir una punzada de orgullo. Tráeme un barril y lo demostraré. El 22% de que la llena aumenta mucho. Pues el 78% de una resaca terrible. No vale creado. ¿Cómo? Sucedió. Y más. Os vale creerlo. La llena ha aumentado. No pasa nada. Gana su bebedor timorato. Nada más intentar este. Obviamente. No ha pasado nada. ¿Cómo era de esperar? Esa chorrada. Cacería. Hombre, podemos ir a lo mejor a esta, ¿no? Unirse a la cacería. Eh, espera. Los mercenarios. Y hala. Una monos que me va a quitar un poco de estrés. Recluta capitán. Sí, para ese quito de viaje. El hasta de corzo tiene poca durabilidad. Cuando se rastón se reventó. Me da igual. No hay ninguna leyenda aquí de la hostia que me... O sea, leyenda. No hay ninguna reliquia que me dézca la pena. Guardar. Mira la leyenda cómo se expande, ¿eh? La leyenda cómo se expande. Vale, vale. Sigamos. Cacería un comienzo incierto. Bueno. No. Mi conocido cómodo celebra la cacería de Bishu y ha llegado a la hora de apartamos. Debería ser capaz de regresar con un niño a la casa González. Y con mi salud está fallando. Espero que la cacería me ayude, dice. Estoy enfermo, en serio. Estaba agotoso, es verdad. Espero que vaya bien. Mientras viajamos por Burgos, nos encontramos con unos caballeros de lengua castellana. Son profundamente respetuosos y, al parecer, grandes amantes de la poesía, ya que insisten en recitarla cada vez que pueden. El código de conducta que siguen tiene muchas ventajas y no puedo dejar de admirarlo. Uno de tales caballeros, Velasco, es particularmente impresionante. Reduce el coste de crear tradiciones de caballerosidad por mil de prestigio. Ganas caballerosidad personal. Vamos a coger este, que me reduzca el coste, ¿vale? Cacería acampada. Mientras aguardamos la llegada del resto de invitados, el conde Gómez ha empezado con los preparativos. Sus guardabosques comprueban cada día las tierras altas en busca de rastros de presas, mientras levantan un campamento más cerca de los terrenos de caza. Muy bien, pronto. El Rosendo reúne a la partida cuando sale el sol sobre el campamento de los valles cerca de Bisú. Los guardabosques locales han batido los alrededores en busca de huellas y rastros. Definitivamente hay un fuerte macho en la zona y las condiciones no podrían ser mejores para cazarlo. Salgamos ya. Prestigio mediocre, pero bueno, peligro en medio. Asga, asga nada más. Yo estoy en recreo. Me quita el estrés, ahora me lo quitarán todo o no. Mi grupo y yo nos adentramos en un bosquecillo con los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de un ejemplar de venado. Desde las copas de los árboles se oye un suave gorjeo, cada vez más fuerte a medida que avanzamos. Es un polluelo que chilla para llamar a su madre. Un ágil cazador baja un polluelo de rapaz sin plumas de un abedul. Qué suerte, solo las aves jóvenes capturadas en libertad se pueden adiestrar para cazar. Lo llevaremos de vuelta a mi pajarera, rapaz de caza. Tiene a Alfonso un regalo. Me la suda llevarme bien con él. Me lo quedo. Conde Gonzalo Terrenel. Dice, mi conocido alcalde Berenguel es quien primero avisa a sus ramificadas. Joder, es que estas cosas de paradoxo. El camo vale idoso es difícil de distinguir, pero no cabe duda de que está ahí observándonos a través de los pinos escasos. Conde Gómez salta tras la bestia gritando, vamos, se nos escapa. Vale, vamos. Once Lugo ha ganado cinco monedas. Apenas podemos seguir el ritmo de la maldita bestia, que se lanza a serpentea entre los arbustos frondosos con un bufar salvaje. Tras escalar una elevación y desaparecer un denso matorral, el ejemplar de venado se esfuma tan rápido como apareció, dejando lo único que perros jadeantes y caballos sudorosos. Los caballos no sudan. El maldito animal se ha herido. Pues nada. Bueno, me baja el... Sí, sí. Existosa, recreo. Bien, me baja el estrés. Dejemos estas a estas por ahora. Vale. Pues no ha sido una pérdida muy grande, pero bueno. Financiar. Realizar cacería. Como no creyó una... A ver un momento. Decisiones. Evitar pretendientes, by the way. Bien, Heraldo. Y ahora, reclutar especialistas de la montaña, buscar nodriza. Buscar un buen médico. Claro que tenemos pastas en el momento de hacer estas cosas. Bueno, aquí tenemos los objetivos a largo plazo, que no los hemos hablado todavía en la serie, ¿vale? Fundando el rey militar, formar Portugal, campeón de la fe de las tierras vascas, petición del señor, rendir homenaje, consagrar linaje, fundar el reino nuevo. O hay que hacer estas cosas. Pero luego lo suyo es reunificar el sacro imperio romano. No, el sacro imperio romano, no, perdón. El imperio romano, que es lo que mola del juego, hacerte el imperio romano. Pero eso es mucho más adelante. De muro cabrón nos lo va a poner complicado, eh. Castilla y Aragón. Castilla está fuerte, pero... Vale, que siga, que siga. Que siga. Médico de la corte, dice... Este mundo está lleno de peligros. Vamos a ver, podemos coger a... Te tiene diez. Te tiene nueve. Médico novato. Médico novatillo. O sea, coger a estos. Son los dos muy malos, pero... Venga. Un puntito más de sabiduría. El servicio de la señora. ¡Qué pesados! Vaya pintas que me llevo, eh. Bueno, él era galante y era... Como ustedes sabéis, infanta Mencia ha ganado opinión sobre mí. Mencia, ¿solo me vas a dar una niña, tronca? Da igual. Por mí pierdo estrés, ¿vale? Importantísimo. Perder el estrés. Hemos bajado un nivelito. Tiene derechos sobre condado en antes. Es que no voy a conquistar nada que esté fuera de aquí. Tengo que ver la peste, porque hay una peste aquí muy cercana. Aunque no han pasado desperdicios, numerosos intentos del alcalde Oveco para ganarse. Mi favor. No quiere evitar que... A ver. No pierdo opinión sobre mí. Baja la velocidad. Digno. A ver qué pasa. Los cantores ocupan... Estefanía de Toulouse tiene derechos sobre condado de... Vale, me da igual. Los cantores ocupan el estado de manera para llegar la noche de música. Mientras tomo un sorbo de vino en bota, cierro los ojos y me permito un momento de descanso. Y ahora escuchad todos. Escuchad. Gran hazaña por González. El clamor de mis cortesanos llena la sala justo con el resonar de cubiertos que golpean las mesas y risas estridentes. Un pensamiento lleno de dudas me atormenta sobre la admiración de la corte. ¿Soy digno? Por supuesto que lo soy. Gano prestigio y pierdo estrés. Eh... No. Y no. Vale. Por supuesto que lo soy. Y ahora, Saragossa... ¿Qué pasa si yo cojo el reino de Aragón? Y a mi tía. ¿Lo principal? ¿Quién es? Pero que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Su señor soy yo. Espera un momentito, espera un momentito, espera un momentito. Me está diciendo que la... No, pero no sería. No, 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 claro, no. Porque al ser reina, ella se independizaría y encima me quitaría un condado. Vale, hay que hacer cosas aquí. Comenzar a mi pueblo. Pérdida de estrés. O sea, paso de estresarme. En un auténtico reloj. El agua surge de las profundidades del manantial. Pequeñas burbujas rompen en la superficie. Mira hacia las aguas y veo mi propio reflejo. Fuerte, atrayente, digno. ¿De un quejo puta peligroso? Me vuelvo y veo al Emir Musa justo a mi lado, por favor. Narradme vuestra leyenda. He viajado muchos días y noches para escucharlo, hombre. Emir, normal. Un alma gemela uníos a mí, ¿eh? Convenceré a mi pueblo. Héroe para mí mismo, un antiguo héroe más prestigio a nivel de fama. Pero pierdo estrés. Convenceré, sí. Vale, vamos a ver. A esta hay que... No, no, no. Porque esta se me va a llevar un trocito de aquí que lo tiene ella. ¿Qué pasa si yo te vengo aquí? Declarar la guerra. Tus derechos. Choque contienda. Choque contienda. Eso sería... Espera un momentito. Calatayu. Calatayu no sé si lo quiero yo. Deja muchísimo más Zaragoza. Declarar la guerra. Mis derechos. El uno o lo otro. Ah, puedo hacer todos a la vez. Vale, pues entonces espérate que nos saquemos Huesca. Vamos a esperar un poquito más y le hacemos una superguerra, ¿vale? Disponible granjira, nada. Tarragona, 8 de 10. Sí, pero Tarragona no es mía, que se busque la vida, ¿sabes? Venga, vamos a dejar que pase un poco el tiempo. Vamos de puta madre. Acusaciones de brujería. Telas manchadas de sangre, plumas de cuervo, pocimas, olores extraños. Estos son los objetos que me han presentado un grupo de aldeanos de Rosellón como prueba de que Sbersonson, don't fucker, ha estado practicando brujería en su cabaña a las afueras de la aldea. Los aldeanos afirman que sus obras malignas han causado mala cosecha y exigen su ejecución. Claro, a esta la vamos a matar por no suscribirse. Campesinos disgustados. Estoy olvidada administrativa. Pues mira, me va a dar un poco de piedad ahí. Encina campesinos, tal. Vamos, venga. Muy bien. No va a dar más de lo necesario. A ver, caigo enfermo. Un lucro de olor a tinturas, burbujantes. No he mirado lo de la peste, tío. Un momentito. Nah, está lejos. No pasa nada. Está bien, está bien, está bien. A ver, los forúnculos de Robert, que es la que está aquí al lado, no me preocupa. Dice, un lucro de olor a tinturas, burbujantes y misturas de ungüentos matados sentidos mientras avanzo hacia la sala de trabajo de mi médico Gómez. Él levanta la vista de una unción que está preparando. Ha llegado el momento, mi señor. Conozco varias formas de tratar vuestra dolencia de gota. Aunque tengo la seguridad de que mi simple tintura bastará. La elección es vuestra y solamente vuestra. Dile con una mueca. No hagas más de lo necesario, verás tú. Gotoso un poco mejor. ¡Yuhí! Vale. Vamos a sacar Huesca. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darle caña. Lo tiene complicado Valencia, eh. ¿Cuánto ha recibido un rasgo embarazada? Vale, mi mujer está embarazada. ¿Vale quién? Duquesa Filomena de Languedoc. Reino de Francia. ¿Cómo? Me está escribiendo como nuestro canciller con de Mubarak. Ah, vale. Vale, le voy a decir que lo subió con mejores ojos. Muy bien. Siempre está bien. Bien, otro de estos de vida administrativa. Es mi domino. Un poco igual, no va a extorsionar a nadie. Bloqueamos. Vamos. 11,8. Estamos ganando bien, bien de pasta, eh. Está haciendo un castillo aquí, eh. Ahí va. ¿Cuánto le faltará a esto? Quedan tres años. Yo aquí, claro, que ganamos. ¿Ahorramos mil para la universidad o no? Hacemos aquí algo... A ver, muy grande asedia. Armerías reales. Torneos de justas. Bueno, mantenimiento de hombres de armas. Hacerlo más tal estaría muy bien. Herrerías de la corona. Territorio de tiro con arco. Oficinas fiscales. Impuesto de posesión 15% más. Flipas. Palacios de ocio. Reservas reales. Impuesto súper tocho, tío. Todavía de éxito de cacería. Las actividades de cacería que se celebran en esta posesión. Me dan ganas de hacer esto, eh. Y no aprovechar ninguna de las otras. Pero me dan muchas ganas de hacer unas reservas reales, tío. Creo que sí. 485. Vale, vale, vale. Vale. ¡Oh! ¿Quién se ha hecho aladanismo este? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? La duca de Elvira de Cantabria. Y este duque de joputa peligroso. ¿Qué dices? Vale. Estoy cómodamente remojo en la casa de baños. Por fin un merecido descanso. Cuando una voz chirriante procedente de algún lugar cercano interrumpe mis pensamientos senos. ¿Habéis visto tú? Es ridículamente escaso. Un poco más al fondo de la sala. Veo duquesa Elvira. Hacer... Pero duquesa Elvira no es mi mujer, ¿no? No, esta es la de otro, tío. De Cantabria. Sí, sí, habéis leído. Hacer gestos obscenos rodeando a la multitud de aduladores que ríen. Es difícil pasar por alto en todos que miren fijamente. Apenas la conozco y ya la odio. ¿Cómo es a Elvira ridiculizarme en público? No olvidaré este desahide. Se convierte en mi rival. Comienza a conjurar asesinato a otra duquesa Elvira. ¿Duquesa Elvira ha ganado cómo? Puede que esté exagerando. No, no. Págalo por esto. Vale. Muy bien. Dice... No está destinada a nacer. Vaya, hombre. Ha muerto mi futuro hijo. Bueno, ya no está embarazada. Vale. Vale. No ha pasado nada. 4-8-5. Podemos hacer ya lo de estos reales. Podemos... No sé quién. Pelar y usar esto. Nada, veremos. Así terminamos este, por favor. Vamos. Vamos. Es decir, un pequeño soborno. Adelante. 54. La movida es... Voy a en plan avaricioso. Es que dan ganas, ¿eh? Conquisto todo del tirón. Va a ser una mega guerra, pero... Vamos a pillar este. Sobrarme también. Luego me sigo pensando si seguí o no. Bueno, con esto ya sería suficiente yo para... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Por reinos, please. Aragón. Todo esto ya tengo y con esto espérate. Entonces, oí va. Para usurpar reino de Aragón... Ah, no podré. No podré de todas maneras. Me tendría que independizar. Sólo tienes 8-1 y dice... No se puede usurpar un título del mismo nivel o superior que el título principal de tu señor. Me tendría que independizar antes, tío. Que me cago en su puta madre, ¿eh? 8-9. O sea, que ya podría, ya podría. Con estos no hace falta más. Bueno, lo suyo es que me lo haga todo, ¿no? Lo que pasa es que... Es que es muy fuerte el puto rey de Aragón, tío. Es muy fuerte, tío. Hacerme estos 3... Bueno, ya este ya por tenerlo comunicado, tío. También, ¿sabes qué sería? Sería muy buena idea irme haciendo mejores soldados, tío. En plan, mejores de verdad. Desencantonado, por cierto. Tenemos malmoneles. Caballería. ¿Cómo que tengo? ¿Por qué tengo esto? Algo que habré conquistado. Destruir regimiento. Destruir. Vale, tenemos caballería. Tenemos infantería ligera. A ver, ¿qué más? Voy a hacer unos arqueritos también. Crear. Vamos a subirlo. Vale. Este también lo vamos a subir. Vale. Caballería, vamos a aumentar... No, deja. Faltan 50... Ah, que me falta pasta ahora mismo. Vale. Y ahora eso sí, a vosotros os vamos a acantonar en... Me da un poco igual. Venga, en Tarragón. Vale. Ha ganado menos pasta, pero bueno. Vamos a empezar a hacernos un ejército un poquito más gente jodida, ¿vale? Importantísimo. Parece una sombra sobre Asturias de Santillana. ¿Qué ha pasado? Un paseo en el condado de Asturias de Santillana al principio parece agradable. Pero un vistazo más detenido revela algo tremendamente desagradable. Ha llegado la peste en esta villa. Shit. Sin pretensiones, la piel llena de bultos de las enfermedades de un rojo brillante y les duele al tocarla. Sudan aunque haga frío. Y tienen la mirada de los leprosos. Uy, 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 uy. Aunque las cifras siguen siendo bajas, cada vez más población empieza a mostrar estos síntomas. Y es solo cuestión de tiempo que se extienda más aún. El pueblo ya llama a estas furúnculos del rey del reino de Castilla. Mierda. Aunque puede que jamás llegue a la capital. Que alguien haga algo. Llamada al médico. Riesgo de peste. Si no, me lo quito. Uf, qué mal, ¿no? Que alguien haga algo. Un secreto revelado. Una verdad secreta de la salida de luz. Mi vasallo, el conde Shang, ha mantenido una aventura costraconjugal con su amante. Bueno, vale, que le corten la cabeza. Un secreto revelado. Bueno, 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 bueno. Rikilda de Goy, una noble de Trento, ha presentado pruebas irreparables de que... Bueno, pues otros. Que se ponen los tachines los unos a los otros. O tendré que empezar a conquistar cosas de por aquí, macho. Bueno, están aquí, ¿vale? De momento no parece muy peligroso. Aquí ha entrado también, macho. Por un culo es del reino de Castilla. Solo dos muertos. No pasa nada. Son pocos. También no ha habido una peste negra ahí de puta madre. Amigos, en las alturas... ¿Esto qué es? Gran gira pasando. Vale, si bien las exigencias de gobernar el señorío no hace... Nuestros caminos se crucen a menudo. Una de esas oportunidades se ha reunido con Mubarak. Y mi Mubarak me saluda afectuosamente con el brillo cómplice de la sumida. Mi señor joe puta peligroso, qué placer veros. Bájame el estrés, no hace falta. Leyenda aumenta, que aumente la leyenda. La de caña. Llevo varias copas de vino. Jor, jor, jor. Y normalmente ya estaría bastante contento. Por desgracia, la maldita presencia del vino en una mesa diagonalmente frente a la mía me arruina la velada. Lo único que hace falta, el más mínimo indicio de un desaire de su boca. Y nos inclinamos a través de la superficie, señalándonos y chillando en pleno pulmón. ¡Ogros o bellaco, Brahma! No vencerías a un niño en una prueba de fuerza. Te podría aplastar el brazo contra la madera ahora mismo sin ningún esfuerzo. Demostrarlo. 15% gana prestigio, 85% ¿En serio? ¿De perder? ¿En serio? Gastas prestigio, gastas 22. Este posicion vicioso que es la vida. Pierdo 30 de opinión sobre mí. Venga. Bueno, la infanta otra vez preñada. Bien. De varón. Y luego te matamos, ¿vale? Para que no me des más hijos no veas. Es que haya que repartir la herencia. ¡Uh! Se está poniendo serio esto. ¿Cuántos muertos van? 19. Está subiendo, ¿eh? ¡Uh! Está subiendo, hermano. Los forúnculos estos en el culo. Petición al señor. Rendir homenaje. A ver, un momentito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Podemos pedirle cosas? Malos aires en Ipúscoa. Me voy a pedir intentarlo. A ver, espérame. La plaga del forúnculo de Reino de Casta ha causado al pueblo de Ipúscoa. Y me dijo la corte, Gómez me informa de que el comercio local se ha secado completamente y que la gente se abandona en sus hogares y las calles esperando la llamada a la muerte. Gómez culpa la peste de Alami Asma que rodea a los muertos y moribundos y propone contrarrestarla con un extenso campo de violetas. Venga ya, hombre, ya. Qué desperdicio de oro, tío. Bueno, ponlo por el prestigio y tal, pero... Como tú. A lo lejos oigo a mi hija y heredera perraca riendo mientras juega con sus compañeros. Soy Dico, hijoputa peligroso de Navarra. Soy la heroína. Me encanta. Estás representando la gran hazaña de González para sus embelesados compañeros de juegos. Los rapaces miran a perraca con asombro y adoración. Cautivados por el cuento. Se me acelera el corazón al oír esos nombres y lugares legendarios salir de los labios de la siguiente generación con tanto vigor y entusiasmo. Aunque algún día todos seremos polvos, la leyenda nunca morirá. Dejad que siga, claro, ¿no? Leyenda infantil. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Administración aumentada en uno. Perraca sube la administración. No, pómela, sí. Que aumente la leyenda, claro que sí. Vale, ¿cuánto falta aquí para...? Es que a lo mejor se lo puedo conquistar todo de un plumazo, ¿sabes? Reorganizar todo mi reino, claro, pero... A ver cómo vamos de militar, ¿eh? Un ejército bastante importante, joder. Dejame, por cierto, vamos a invitar caballeros. Invitar caballeros. Notificar cuando se pueda, ¿no? A ver si van saliendo las cosas buenas. Estamos muy negativos. Una entrada grandiosa. Estoy de pie. Esto es todo de la leyenda, ¿eh? Macho, no veas si le da contenido el nuevo DLC de esto de la leyenda. Tampoco es que sea nada para tirar cohetes, pero está bastante guapo. Estoy de pie, esperando a vestirme mientras Virgil va de un lado a otro, ajustándose las prendas. Satisfecho con su trabajo. Joel, musita ligeramente. Me he estado preguntando. Empieza. ¿Habéis llegado a considerar un estilo distinto? Le devuelvo la mirada con suspicacia. Veréis, habéis estado intentando resaltar vuestros lazos con vuestros antepasados. ¿No creéis que tal vez mereciera la pena pensar en presentaros a su imagen? Me vestiré como los primeros asturleoneses. Verder dinero. Verder estrés. 21% de que salga bien. 71% de que no pase nada. El descuento mejor a leyenda aumenta levemente. ¿Por qué soy testarudo? Gobernante moderno. Eso está bastante bien, ¿no? Porque te dice, sabes que me inspiro en el pasado, pero no me inclino ante él. De la gobernante moderno, que más prestigio y cultura diferente. Pero este de aquí, la leyenda aumenta. Venga, la leyenda aumenta. Vamos a ver un poco el tema mejor a mantenimiento. Es una pasta lo que me vale la leyenda, que flipas, pero vale. Leyendas mundiales. Aquí hay leyendas mundiales de verdad, pero... Difusión en 8 baronías. Solo se habla de la leyenda en 8 baronías. Desarrollo, administración, renombre y renombre. Esta está bien, bueno. Es mi primera leyenda, única de momento. Dice, aumenta en la pasado desparcibido los numerosos intentos de ganarse mi favor. Realmente esta suele ser la mejor, si no quiero estrés, claro. Bueno, a ver qué ha pasado aquí con Virgir, que esto ya... ¿Qué dice esto? Te he invitado a unirte a la cacería con el conde Fruela. Vale, dice... Es harto curioso, mi señor, harto curioso. No sé muy bien qué pensar. No voy a ir a la cacería, ¿eh? Todavía estamos bien de estrés. Dice, Virgir me presenta su pergamino que ha salido de algún rincón polvoriento de la casa solariega. Lo miro con curiosidad. No sé muy bien de qué me habla. Mirad, vuestro linaje no parece en ningún lugar de esta lista. Ahora, Virgir, con lo que estoy seguro de que él cree que ese encanto servicial, en realidad consigue nublar aún más mi estado de ánimo. Podrían ser muy malas noticias para mis intentos de... Hágase destruir, Virgir. Gano temor. La leyenda aumenta levemente. Gano estrés. Y Virgir 40 de opinión sobre el envi. Pierde. Está en 30, mierda. El descuento de la mejor leyenda aumenta levemente. El descuento de la mejor leyenda disminuye. Uf, hay muchas posibilidades de que se haga la mierda. ¿Cuánto para mejorar tu leyenda aumenta 25%? En medio de que disminuya la leyenda. Vamos a hacer este. Aunque le caigamos peor a Virgir. Virgir es mi jefe de caravana y caballero aclamado. Jefe de cazadores. Es un crack el tío. Esta opción está disponible por mi temor, eh. Sí, sí, prefiero este. Destrúyelo. Y la leyenda aumenta levemente, eh. Vale. A ver si terminamos. Joder, no paren de salir. Eventos, eventos, eventos. Es que estoy a puntito de conseguir otros derechos más. Sobre Reino de Aragón y podemos hacer una guerra tocha. O sea, la guerra más tocha hasta ahora, eh. Brujería o ungüentos. Qué conmociones es esta. Una multitud liderada por la voz bramadora de Mencía rodea un alma desafortunada abriéndose paso. Acabo descubriendo a Christopher defendiéndose desafiante incluso cuando la voz de Mencía resuena más fuerte aún. Y además, en el momento en que saliste a recoger las plantas para tus supuestos productos, la maldita plaga de forúnculos del Reino de Castilla empezó a asolar nuestras tierras. Es evidente que tú eres la causa. Es pez imbécil insensible. Pero bueno, pero bueno, pero no, pero no, pero no. Christopher señala con el dedo y responde mientras la multitud murmura irritada. Esto se está descontrolando bastante. Mucho estrés, poco estrés. Me quitan estrés, a ver. Se convierte en mi... No, 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 la infanta Mencía. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no se puede convertir en mi rival. Ya tiene razón, no podemos descuidarnos. Me va a subir el estrés que me va a petar en la patata. Es que ser confiado y ambicioso en un mismo personaje te hace unos combos que siempre pillas estrés. Es decir, es el rasgo brujo. Intriga y aprendizaje. Me quita diplomacia, no, vean. A ver, lo recibe el Christopher. Encarceras a Christopher. Mucho estrés. Y esto pierde... Ah, un 29% que pierde un poco de estrés. Voy a hacer esta, que es la que menos... Has perdido un poco. Vale, me he ganado un poquito de estrés, mierda. Mira, presentamos mi reclamación. Momento. No puedo empezar la guerra hasta que tal, pero... Si hacemos la guerra es por todo esto, le faltaría Fraga y Calatayun. Estrés ha podido conmigo, lo sé. Por ahora, ¿vale? Vamos a ver si yo pongo a este tío. Es que no sé si me va a dar tiempo. Fraga, claro. Voy a quitárselo todo del tirón. Lo que pasa es que es eso, que o me independizo o no podré ser el rey de Aragón, tío. ¿Y cómo terminaría desapareciendo el reino? O sea, si yo le quito todos los títulos al reino de Aragón, desaparecería el título del reino de Aragón. Todo sería castillo y luego ya sería yo hacerme suficientemente fuerte para independizarme. Y hacerme yo el título que me dé la gana. Rey de Aragón o rey de mi polla gorda. A esto le quedan 13 meses para terminar el otro castillo, bien. Aquí al final nada, porque no he tenido pasta. Me la ha fundido toda. Estamos fundiendo el prestigio y tal y no sé qué, pero... Arqueros me faltan 45, no le preguntes por qué. Caballeros 7. Levas... Está muy bien, porque tenemos un ejército profesional bastante potente. Calidad decente. Pero no la mejor. La calidad mide el poder del ejército respecto al número de soldados que posee. Un ejército que solo contenga caballeros y hombres de armas tendrá más calidad. Mientras que aquel ejército que contenga un gran número de levas tendrá una calidad menor. Eso significa que un ejército más pequeño pero con buena calidad funcionaría mejor que lo que pueda parecer. Antes de enfrentarte a un enemigo, fíjate en el número de soldados y también en su calidad. Muy importante, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo tengo bastante buena calidad. No voy a crear otro regimiento para petar porque no tengo dinero. Caballeros, caballeros, jinetes, ligeros. Yo lo que tengo son caballeros. Necesito un poco de todo, ¿sabes? Si quieres que esto tiene que estar... Pero vamos, ahora mismo estamos como estamos. Vale. Pues vamos a seguir siendo grittis. Vamos a intentar pillárselo todo, tío. Todo de a una. Y luego se lo iré dando a vasallos y... O sea, me va a tocar destruir un ducado. Si tengo más de un hijo varón. Pero a ver mi mujer. Está mi hija. De momento va muy bien. Siempre se puede buscar nuevos aliados. El rey de Castilla es eso. A ver, cuando muera... Se va a dividir. Bueno, pero va a seguir siendo el puto rey de Castilla, macho. Este no ha tenido más hijos. Se le mueren todos. Este tío va a ser relativamente fácil matarle. Ya, este todavía es un niño. Igual es que todavía podemos hacerlo de... De esa manera, ¿sabes? Gente, el mundo es muy grande y nosotros acabamos de empezar. Pero la leyenda, hijo puta peligroso... Se va extendiendo cada vez más, mira. Ahí ya se ve un poquito de leyenda, ¿ves? Porque aparece en mora, en azul, a ver. Leyendas en arnedo. Gran hazaña por Gonzalo, ¿eh? Una batalla contra Satanás. Titular de... Leyendas en Valladolid. Titular... El condado, claro, pero... La mía es de Gonzalo, ¿eh? Esta es la del padre de España y esta no sé quién es. ¿De la duquesa? ¿No? Leyendas en CEA, no sé. La mía es esta, la morada. Aquí no vamos mal. Ya mejorará. Mira por aquí las leyendas inglesas. Mezcladas a... Fíjate, ¿eh? Ascendencia troyana, sí. Bueno, bueno. Los franceses no tienen leyendas. Son unos pringados. Vaya, gente. Lo dejamos aquí... Por ahora. Espero que os lo hayáis pasado bien, que es de lo que se trata. Y muy pronto volveremos con las aventuras de Joputa Peligroso. Cuidaros. Hasta el próximo vídeo. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video